La agrupación folclórica que insume los dos pinos presentó en la Praza Mayor de Urense su espectáculo Folclore no Camino. Con la ruta, sacobea como telón de fondo, la música y los bailes del grupo hicieron las delicias de los urensanos que asistieron al concierto. Gracias por ver el video.